Hasta ahora hemos hecho el scaffold de varias aplicaciones Ionic y las hemos lanzado en el navegador. Ahora vamos a ver en detalle la estructura del proyecto. Ya sabemos que Ionic se asienta dentro de la aplicación Córdoba, así que antes de ver el código Ionic hablamos sobre el contenedor Córdoba. Si abrimos el directorio de nuestro primer proyecto en blanco, al que llamamos ejemplo 1, podemos ver la estructura en la raíz. Veamos una explicación rápida de estos ítems con los que iremos trabajando a lo largo del curso. Bower.json contiene las dependencias cargadas a través de Bower. Más adelante instalaremos otros paquetes Bower para que sean usados por nuestra aplicación. Toda la información referente a los mismos estará disponible en este archivo. Config.xml contiene toda la metainformación que Córdoba necesita para convertir nuestra aplicación Ionic a un instalador específico por plataforma. Si abrimos config.xml, veremos un grupo de tags.xml que describen nuestro proyecto. Es un archivo al que tendremos que referirnos en muchas ocasiones. CalpFile.js consiste en el constructor de tareas que podemos estar usando mientras desarrollamos la aplicación Ionic. Ionic.project que contiene la información referente a la aplicación Ionic. Y después un grupo de directorios. Primero de ellos Hooks, que consiste en los scripts que se ejecutan cuando una tarea particular de Córdoba es llevada a cabo. Para poder desarrollar nuestras aplicaciones, el trabajo con estos scripts va a ser clave. El resto de los directorios, su nombre es autoexplicativo. Plugins, que consiste en todos los plugins que vayamos añadiendo al proyecto. S.C.S.S.S. que contiene el archivo base para darle estilo a los componentes. Hay Ionic, que veremos posteriormente cómo podemos convertir a C.S.S. Y W.W.W. que es el directorio donde se contiene todo lo relacionado con la WebView. Es por tanto aquí donde más vamos a trabajar. Veamos más en detalle este directorio W.W.W.W. Dentro de él se encuentra el archivo index.html de inicio de la aplicación. Como estamos usando AngularJS como nuestro framework Java Script, este archivo actuará como la base para la SPA, la Single Page Application, en que se fundamenta Angular. Puedes ver que el body de este archivo tiene el tag ngapp como atributo y que apunta al módulo starter que está definido dentro del archivo app.js en la carpeta JS. Si abrimos este archivo a JS, podemos ver que se ha configurado un módulo AngularJS pasándole a Ionic como una dependencia. Un módulo AngularJS con el nombre de starter al que le inyectamos Ionic como una dependencia. Puedes ver como el servicio de Ionic Platform es inyectado como una dependencia al método RAN. Este servicio es usado para detectar la plataforma actual. En esta plantilla en concreto usamos el método Ionic Platform Ready para ser notificados cuando el dispositivo esté preparado para llevar a cabo operaciones con él. Es una buena práctica, incluso a veces una necesidad, incluir todo nuestro código dentro de este método Ionic Platform.ready. De este modo nuestro código se ejecuta sólo cuando la aplicación entera se ha inicializado. Hasta ahora si has trabajado con AngularJS probablemente se trataba de código relacionado con la web. Pero cuando estamos trabajando con Ionic puede que estés trabajando con scripts relacionados con características del dispositivo dentro del código AngularJS. De ahí que sea clave entender los servicios y directivas de Ionic que veremos en su momento. Si analizamos la estructura de los otros proyectos veremos que son muy similares. Aquí estamos en el que llamamos ejemplo 2. Las diferencias se encuentran por una parte dentro del directorio www. Dentro de él puedes ver como ahora hay otro directorio llamado Templates que contiene páginas parciales asociadas con cada ruta AngularJS. Y si abres el directorio JS encontrarás dos nuevos archivos. Controlar.js con el código de los controladores de Angular y Service.js con el código de los servicios de Angular. Con esto deberíamos tener una idea general de cómo Ionic se integra en AngularJS y cómo los componentes de ambos trabajan juntos. A medida que vayamos avanzando con Ionic todo esto irá tomando más sentido. Terminamos viendo el generator Ionic. Cuando entramos en el desarrollo de este enorme ecosistema en el que se está convirtiendo Java Script es fácil perderse. Si ya dijimos que Ionic cuenta con una interfaz de línea de comando a que se debe que también necesite un generador. La razón se encuentra en la gran diferencia entre el uso que hoy se le está dando a Java Script y el que tenían sus orígenes. Del que ya hablamos en varias ocasiones por lo que no voy a insistir ahora. En definitiva Ionic.ly no cuenta con un flujo de trabajo asociado. Lo que significa que no existe una separación clara entre el código de desarrollo y el de producción. Cuando hacemos scaffolding de un proyecto con Ionic.ly el directorio www contiene tanto el código de desarrollo como el de producción y en cuanto nuestra aplicación empiece a crecer esto puede convertirse en un gran problema. De ahí que los desarrolladores hayan buscado soluciones. Y es aquí donde nos encontramos con Generator Ionic. Generator Ionic es un generador Geoman usado para hacer scaffolding de proyectos Ionic. Geoman es una herramienta con la que ya hemos trabajado en varios cursos y que deberías conocer. Se basa en el uso de Brand, Bower y Yo para hacer scaffolding de nuestras aplicaciones. En la actualidad también soporta GALP. Cuenta ya con multitud de generadores y se pueden crear nuevos. Entre ellos el de Ionic. Resumiéndolo Geoman cubre para Javascript la carencia de un entorno de desarrollo integrado completo Para otros lenguajes de programación podemos empezar un proyecto escribiendo en el ID FileNew y lo que sea. Lo puede hacerse con FileNew AngularJS Project o FileNew HTML5 Project. Y de ahí la necesidad de Geoman que nos permite hacerlo. Hay varios generadores Ionic pero vamos a utilizar Generator Ionic que aquí tienes en su página oficial de GitHub. Antes de instalar Generator Ionic tenemos que instalar los programas de los que dijimos que dependía Geoman. Yo, Grand y también GrandKlee globalmente. Recuerda que Bower ya lo tenemos instalado. Las instalamos ya las tres con npm install y lo hacemos global. Deja que se lleve a cabo la instalación completa de los tres. Y una vez terminado ya contamos con todo lo necesario para instalar Generator Ionic también globalmente con npm. Así que lo instalamos de nuevo globalmente con npm. Una vez finalizada la instalación ya estamos preparados para hacer scaffold de un nuevo proyecto Ionic. Pero ahora usando Generator Ionic. Para hacerlo vamos a empezar por crear un nuevo directorio dentro del directorio que estamos usando para los proyectos. Aquí lo tenemos, ejemplo 4. Y vamos a navegar en la terminal hasta él. Y ahí escribimos Yo Ionic Ejemplo. A diferencia de lo que hicimos con el click de Ionic, aquí vamos a tener que responder a unas cuantas preguntas que nos hará cuando llevemos a cabo el escafor. Vamos allá. Nos empieza preguntando si queremos usar SAS con Compass. No lo necesitamos así que n. Nos pregunta que plugins de Córdoba queremos incluir. Los tres que vienen por defecto nos sirven. Y ahora la plantilla que queremos usar. Justo las tres que ya utilizamos vamos a dejar tabs. De nuevo Enter. Y con esto ahora ya Geoman lleva a cabo la descarga de todo lo que necesitamos para que nuestro proyecto se ejecute. Espera que termine la instalación que puede llevar un tiempo. Y podemos ir al directorio donde lo instalamos, ejemplo 4. Y observa como hay bastantes más archivos y directorios. Las principales diferencias entre el escafor con click Ionic y Generator Ionic. La primera es la existencia de un nuevo directorio app que es donde vamos a desarrollar nuestra aplicación. Y este contenido no se localiza dentro del directorio www.como pasa con el click Ionic. Tendremos que desarrollar dentro de este directorio app y ejecutar un script de construcción que será el encargado de limpiar todos los archivos. Y de colocarlos de modo ordenado en el directorio www.com ya preparado para la producción. Si abrimos el directorio hooks veremos que cuenta con varios scripts más que la versión con Ionic click. Y la otra diferencia es la existencia del archivo grandfile.js en lugar del de GALP. Ya dijimos que con el Generator Ionic se utiliza como gestor de tareas GRON. Estamos empezando a trabajar con Ionic y pueden ser demasiadas cosas de entrada. Por eso puede ser una buena idea empezar a conocer Ionic usando el Ionic CLI y GALP, lo que vimos al principio. Y para proyectos pequeños es totalmente funcional. De todos modos siempre se tiene que ver conocer Generator Ionic y cómo usarlo así como las ventajas que presenta respecto a CLI. Aunque hayamos construido con Generator Ionic y estemos utilizando ahora GRAND, que tiene sus propias líneas de comando, está también activo Ionic, así que podemos escribir para iniciar la aplicación con Ionic SERV. Inmediatamente se nos ha abierto el proyecto en el navegador con el contenido TAPS que fue el que le indicamos.